Seguimos de Podrín 2019 y tenemos esta botella espectacular de Pico Portón que ha traído nuevas novedades con Edu, cuéntame que ha traído Edu estas cosas nuevas. ¿Qué tal? Bueno, lo que tienen acá son las cuatro botellas de edición especial con los fondos diferentes, como pueden ver aquí. Este es el fondo que tenemos en Machu Picchu, en Italia. Tenemos en Quebrata, en Territo Pucará, Corontel con el señor de Zipan y el quebranta con la diablada. Son mediciones especiales, limitadas obviamente. Luego vamos a sacar cuatro más diferentes un poco para ir mostrándole al mundo lo que es el pico. Bueno, qué bonita la presentación, ¿no? Sobre todo que pronto tenemos pues el 15 ya una carta magistral con Johnny Schuller, conocido nuestro, y vamos a preparar un compelito. Miren las diferentes botellas de Caravedo, que definitivamente es uno de los picos más reconocidos en el mundo, ¿no? En el mundo. Bueno, Edu, cuéntame un poquito cómo va la producción, todas esas cosas, porque Johnny Schuller es espectacular. Sí, 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 tenemos bastante público, bastante escogida, tanto con Caravedo como con Portón que hemos traído en esta oportunidad. Y bueno, tenemos hoteles diferentes, un poco para salir de lo clásico, que es sour y chilcano, ¿no? O chilcanado, como la mayoría está preparando, ¿no? Entonces queremos mostrar algo diferente. Pero en esta ocasión estamos sacando hoteles. ¿Qué vas a preparar? Le hemos puesto el nombre Capitán White. Capitán White. Así es, es una versión, un Capitán blanco. Ya no es con Bermud Rosy, sino con Bermud Dry. Pisco Torontel, para resaltar las montas cítricas. Ya. Y Sinzano, a veces Sinzano es diferente, ¿no? Exacto, es el Extra Dry, que es bien seco, como un aperitivo, no se mide bien. Estoy poniendo un bitter casero, y luego, para esta ocasión, tiene piel de naranja, molle, canela. ¿Tú mismo preparas tu producto? Yo mismo preparo todo para ocasiones especiales como esta y también, pues, obviamente, para mostrar la marca, ¿no? Claro que sí. Así que, lo enfriamos. Y listo, servimos. Nada más, algo sencillo, como les dije ya, como un aperitivo, usando, lógicamente, nuestra variedad de Torontel en la Carabedo. La piel de lima encima, para darle aroma, para decorar. Y listo. Así de simple. Así de simple. Vale, pruébalo. Sí, pruébalo. Sí, pruébalo. Espero que te guste. Ok, muchas gracias. Después, ya saben, amigos, qué comportón de la Carabedo acá en Espodrín 2019. Mucho viento, mucho viento. Demasiado viento está fuerte. La presión del público también. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.